De manera anticipada a la fecha prevista que era el 31 de diciembre, la Sire Infantas, el campo petrolero más antiguo de Colombia, localizado en Barranca Bermeja, logró un récord de producción de 45.000 barriles por día. Un nuevo récord de producción diario de 45.000 barriles. Esta meta la alcanzamos después de 10 años de estar trabajando en el contrato de colaboración empresarial Sire Infantas Teca con nuestro socio Oxi. Fundamentalmente logramos este año perforar 129 pozos nuevos e hicimos work cover en 234 pozos productores. Lo anterior gracias a los trabajos de perforación y work cover realizados desde enero de 2017. Incrementamos también la inyección de más de 506.000 barriles a 232.000 barriles de agua por día. Estamos reinyectando todo el agua de producción, es decir que tenemos cero vertimientos. Quiero, con esto también quiero decir que el plan de desarrollo del 2018 traerá nuevos retos, tendremos nuevas oportunidades de empleo, tendremos mayor inversión en lo social. Actualmente la inversión social dentro de nuestra área de influencia ha sido 231.000 millones de pesos. Dadas las nuevas condiciones del campo, seguiremos invirtiendo de igual forma en la parte social, como proyectos productivos y otros proyectos con los cuales queremos conmemorar los 100 años del campo. La Sire Infantas es el campo de mayor producción en la regional central y ha asegurado a la compañía de petróleos que continuará aportando al desarrollo de la región.